Su identidad fundamental y su vocación más firme es la autonomía, como reafirmación de la libertad y de la democracia. El viernes 12 de abril, el aula magna de la Universidad de Costa Rica se llenó de música con el Oratorio sobre la Autonomía Universitaria. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de nuevos mundos sonoros gracias a la obra del compositor Mario Alfagüel. Es una obra curiosa porque es de un género que prácticamente yo tuve que inventar por las necesidades de mi música. Es un oratorio, que es el tipo de obra de hace cuatro siglos por ahí, pero tiene la curiosidad de que es participativo. Entonces el público dialoga con los músicos, entonces hay un director para los músicos y un director, en ese caso son dos directoras, para el público. Y el público del aula magna es el de abajo y el del balcón. La obra fue interpretada por 34 músicos con una rica instrumentación, que incluyó desde instrumentos tradicionales como el piano y las cuerdas y autóctonos como los quijongos y las ocarinas. Contrario a la tradición occidental, que es un montón, en el coro de arcos hay un montón de violines, unas cuantas violas, unos pocos chelos y más pocos contrabajos. Yo hice lo contrario para producir una atmósfera sonora diferente. Solo un violín, dos violas, tres chelos y cuatro contrabajos. Esa inversión del grupo produce una sonoridad diferente y se enfatizan más los instrumentos graves. Los intérpretes fueron profesores y estudiantes de las escuelas de música estatales. El proceso de reformar y de cambios emergentes de nuestras sociedades.